Pascua, domingo de la tercera semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la guía de pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en la parte final del capítulo 11 de la primera parte del segundo libro. El autor viene de criticar, de fustigar pecados que aunque no son capitales son graves, por ejemplo jurar en vano o murmurar. Ahora quiere educarnos sobre la gravedad y cómo evitar los juicios temerarios y en cambio ser también fieles a los mandamientos de la iglesia. Con estos dos pecados se refiere a jurar en vano y a murmurar. Como muy vecino de ellos se junta el juzgar temerariamente, porque los murmuradores y escarnecedores no sólo hablan mal de las cosas que realmente pasan, sino de todo aquello que ellos juzgan o sospechan. Cá, porque no les falte materia de murmurar, ellos mismos la levantan cuando falta, con los juicios y sospechas de su corazón, echando a mala parte lo que se podía echar a buena contra aquello que el Salvador nos manda diciendo, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Esto también muchas veces puede ser pecado mortal, cuando lo que se juzga es cosa grave y se juzga livianamente y con poco fundamento. Mas cuando el juicio fuese más sospecha que juicio, entonces no sería pecado mortal por la imperfección de la obra. Con estos pecados, que son contra Dios, se juntan los que se hacen contra aquellos cinco mandamientos de la Santa Madre Iglesia, los cuales obligan de precepto como son, oír misa entera domingos y fiestas, confesarse una vez en el año, comulgar por Pascua, y ayunar los días que ella manda y pagar fielmente los diezmos. El mandamiento del ayuno obliga, de veinte y un años arriba, más o menos, conforme al parecer del discreto confesor o cura, a los que no son enfermos, o muy flacos, o viejos, o trabajadores, o mujeres que crían o están preñadas, y a los que no tienen para comer bastantemente una vez al día. Y así puede haber otros impedimentos semejantes. En lo que toca al oír las misas los días de obligación, trabaja el hombre por asistir a ellas, no sólo con el cuerpo, sino también con el espíritu, recogidos los sentidos y la lengua callada. Mas el corazón esté atento a Dios y a los misterios de la misa, o de alguno otro santo pensamiento, o a lo menos rezando alguna cosa devota. Y los que tienen esclavos, criados, hijos y familia, deben procurar con todo estudio y diligencia que éstos oigan misa los días de fiesta. Y si no pudieren acudir a la misa mayor, por haber de quedar en casa a aderezar la comida, o a otras cosas necesarias, a lo menos, procuren que ese día por la mañana oigan una misa rezada, para que así cumplan con esta obligación. En lo cual, hay muchos señores de familia muy culpados y negligentes, los cuales darán a Dios cuenta estrecha de esta negligencia. ¿Verdad es? Que cuando se ofreciese urgente y razonable causa, por donde no se pudiese oír misa, como es estar cuidando de un enfermo o cosas semejantes, entonces no sería pecado dejar la misa, porque la necesidad no está sujeta a esta ley. Estos son los pecados más cotidianos en que más veces suelen caer los hombres, de los cuales todos debemos siempre huir con suma diligencia, de unos porque son mortales, y de otros porque están muy cerca de serlo, de más de ser de suyo más graves que los otros comunes veniales. De esta manera, conservaremos la inocencia y aquellas vestiduras blancas que nos pide Salomón cuando dice, en todo tiempo estén blancas tus vestiduras y nunca jamás falte óleo de tu cabeza, que es la unción de la divina gracia, la cual nos da lumbre y fortaleza para todas las cosas, y así nos enseña y esfuerza para todo bien, que son los principales efectos de este óleo celestial.